¡Huy a la escuela sin preocupación! ¡Hazle tanto ruido! ¡Qué sensación! ¡Cómo me gusta! ¡Hoy a la máquina! ¡Interior! Oye, Sidney, ¿qué opinas del sonido de turbotizados? Sí, ¿somos geniales o somos geniales? Concuerdo con tus vecinos, amigo. Turbolizados es turbo-rindo. ¿Por qué haces ese acento raro? ¿Qué acento raro dices? Si vamos a ser estrellas de rock, debemos imitar a los mejores. Y las mejores estrellas de rock tienen ese acento especial. Ya deja ese acento. ¡Callado! De nuevo, ¿de qué acento hablas? ¿Qué? Se fue. Pondré atención a Sidney omitiendo el acento raro. Oigan, si quieren ganar la batalla de bandas de Copper Canyon... Ganar fama, fortuna y poder grabar un increíble video. Necesitarán algo de ayuda. ¡Guau! ¿Jamás me dijiste que tocabas la guitarra? Jamás preguntaste. ¡Bienvenida a la banda! Mi nombre es Steve y él es mi humano Max. ¡Activa Turbo! Juntos, mantenemos la tierra a salvo de los malos. ¡Montros! ¡Ultralinks! Ya sabes, como un superhéroe, con una identidad secreta y todo. Somos el mejor equipo Turbo. Max tiene el poder y yo soy el alien que sabe cómo controlarlo. Y nos preparamos para la mayor de las batallas. Juntos, somos Max Steel. Metal pesado. Veo por qué los Elementor fueron superados por ese héroe. Pero se lo aseguro, Maestro Máquino. Lo aplastaré. He consumido infinidad de planetas y civilizaciones a través del universo, Metalag. Pero dos planetas se han resistido como nunca. Dachion. Y este frágil planeta de agua llamado Tierra. El Ultralink que más desprecias ha llamado este lugar su hogar. En paro a Steel X-377. Steel, como él se hace llamar, se vinculó con esa escoria humana para convertirse en el llamado Max Steel. Steel es un desertor, una desgracia para nuestro ejército. Lo destruiré por humillar tu honor. Tomaré control de la flota avanzada de Elementor. Retomaremos el camino y convertiré la coraza del Ultralink Steel en chatarra. En cuanto destruyas a Max Steel, no habrá nada que me detenga para consumir a la Tierra y a su género. Así será. Solo una cosa más. Cuidado con Drey. Es un aliado. Por ahora. Pero es peligroso. ¡Por la gloria de Máquino! Ahora encontraré un blanco apto para un Megalim. Analizando potencial de arma. Sí, esto debe servir. Preparado para el Megalim. ¡Sí! 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 Esa sesión de improvisación fue genial Sí, estuvo increíble Y todo gracias a ti Por Sidney, la mejor guitarrista de Copper Canyon Lo único que hice fue ayudarlos a encontrar el talento musical que hay en ustedes ¿Qué es lo que espero que nuestra música haga en los demás? Ya sabes, desbloquear su potencial ¡Wow! Muy profundo, hermano Oye, yo solo quiero ser una leyenda de rock Hablando de eso, ¿llamaste a algún crítico musical o publicista? La publicidad es una gran idea Necesitamos televisión, prensa, radio, redes sociales, turbotizados Arrasará con el mundo como una tormenta Hagámoslo, chicos, publiquemos un video en línea Hola a todos, somos turbotizados Vengan mañana a apoyarnos a la batalla de bandas No solo para apoyar a nuestros sueños Las donaciones irán a la Fundación de Defensa de la Tierra Para demostrarle a esos ultralinks que estamos unidos tras Max Steel Oh, y un rumor dice que Max Steel podría hacer una aparición No se lo pierdan y no olviden votar por turbotizados Así que, Metalak al fin decide honrarnos con su presencia Cuida tu tono, bolsa de aire Nuestra visión es simple Someter a este planeta y destruir a Max Steel Suene con eso Tonto, es un Megalink Puede anexarnos Exacto, Elementor Puedo absorberte dentro de mí Y debería Considerando que ustedes fallaron en someter a este planeta hace años Lamento haber hablado con la cabeza caliente Señor Y por ser un gran fracaso Y por ser un gran fracaso A diferencia de Elementor Yo no les fallaré Al contrario, los convertiré en una gran fuerza de batalla Y cuando lo haga Destruiremos a Max Steel Por la gloria de Máquino Por la gloria de Máquino Vamos a ganar mañana ¡Sí! ¡Hora del rock! ¡Caminando en el pasillo! ¡Nos tropezamos y caes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sien que son buenos! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, cañonitas! Todos me conocen como Botch ¡El rey Botch! ¡Botch el jefe! Pero en la batalla de bandas ¡Seré Botchtástico! Vocalista de los Blocker Thugs Así que vayan y voten por nosotros Tienen luces láser Y pirotecnia ¿Por qué ellos tienen pirotecnia? Emboscaremos a Max Steel mañana Nosotros Ustedes se quedarán aquí Mientras yo termino el trabajo que no hicieron ¿Acaso interrumpo algo? El infame Miles Dread Y tú eres Metal Elementor Comandante supremo de la flota de Máquino Prepara tus fuerzas para asistirme en el ataque En primera No recibo órdenes de ti Y en segunda No recibo órdenes de ti Quizá hiciste un trato con mi maestro Pero cuando yo destruya a Max Steel El trato terminará Espero ansioso ese día Porque será tu fin Ahora Cuéntame de este ataque Mi equipo interceptó la siguiente transmisión de una fuente en línea Vengan mañana a apoyarnos a la batalla de bandas Ah, y un rumor dice que Max Steel podría ser una aparición Interesante Una reunión para aumentar la moral La que planeo convertir en una reunión para perder la moral Destruiré a su amado Max Steel Frente a sus ovos Max, tranquilo Todo saldrá bien No va a estar bien, Sidney La banda de Poch tiene láser Pirotecnia Sí, tienes un problema con la pirotecnia La gente adora los flashes Exacto Y nosotros no tenemos flash De hecho, sí tenemos ¿Tenemos? Ah, ¿tenemos o no? Solo di, conozco a alguien Ah, con... Conozco a alguien Directo desde Entec Nuestro turbotransporte Me llamo Berto ¿Necesitan efectos especiales? Sí Tengo efectos especiales Vamos, no se queden ahí Es hora del rock and roll ¡Hay que hacerlo! No ¿Desencriptaste los datos de la estrella turbo que recuperaste de Entec? Trabajo tan rápido como puedo ¡Trabaja más rápido! Máquino envió a un nuevo general para asegurar que la destrucción de Max Steel pase más pronto de lo que esperábamos Si destruye a Max Steel Máquino ya no nos necesitaría y nos destruiría también Descifra esos datos Encuentra la estrella turbo ¡Dependemos de eso! Un aplauso para Steaky Sandwich Soy Ty Demples Y bienvenidos a la batalla de bandas de Cooper Canyon ¡Se están divirtiendo! Soy yo Empieza a hacer calor Tus signos vitales se aceleraron Relájate Lo intento, Steel Pero entre más trato, más nervioso estoy ¿Dónde está el vestuario, amigos? ¿No tenemos nuestro vestuario? Inhala profundo, Max Recuerda por qué estamos aquí Yo quiero ser una leyenda de rock ¿Y tú quieres...? Crear música que inspire a desbloquear el potencial de los otros ¡A rockear! ¡Ja! Max McGrath y Steel El cazador de Ultralinks Ah, sí recuerdas que eres un Ultralink, ¿verdad? Lo sé, pero no deja de sonar bien ¿Max? Muy parecido al real, ¿no? Yo soy Steel ¡A rockear! ¡Les presento a los Locker Stops! Activa, turbo, pánico ¡Caminando en el pasillo! ¡Nos tropezamos y caes! ¡Casilleros! Aún no hay señores de Max Steel Dale tiempo La paciencia es el arma más valiosa ¡Casilleros! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Un aplauso para los rufianes! ¡Sí! ¡Aplaudan! ¡Oh, si no! ¡Vence eso, McGrath! ¡No dejes que se meta en tu cabeza! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Berto y el vestuario, amigo! ¡Muy bien, amigos! ¡La última banda de la competencia! ¡Turbotizado! ¿Listo para rockear, Turbo, hermano? Gracias a ti, Robo Hermano ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Localicé a Max Steel! ¡Seguro usa un nuevo poderoso modo Turbo! Yo soy Fir, el cazador de Ultra Elite ¡Destellos! Es un placer presentarles a los ganadores de la batalla de bandas ¡Turbotizados! ¿Podrías fingir al menos que fue difícil elegir? Gracias, Copper Canyon ¡Berto! ¡Hielo seco! ¡Ahora! ¡Activa Turbo! ¡Vuelo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mex! ¡Max! ¿Steel? ¿Qué es esa cosa? Es como un Ultra Link Pero mucho más aterrador Es parte hierro, parte titanio Con muestras de otros metales ¿Un Elementor de metal? Es un placer conocerte, Max Steel Pero será mayor placer el decirle adiós ¡No! ¡Activa Turbo! ¡Velocidad! ¡Activa Turbo Flurner! Estarás segura aquí, ciudadana ¡Pirby! ¿Has visto a Max? ¡Claro! ¡Estoy viendo miles de ellos! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡Te amo, Max Steel! ¡Nos atacan en grupo! Dos pueden jugar ese juego, pero nueve pueden jugarlo mejor ¡Mamá! ¡Prepárate para probar el Metal Steel! ¡Esto apesta! De acuerdo, me gustan sus juegos en equipo Pero si pelean juntos, caerán juntos ¡Activa Turbo! ¡Señor! Ahora eres mío, Max Steel Max está extrayendo nuestra energía Turbo Vas a decirme todo lo que sabes sobre la Estrella Turbo ¿La Estrella qué dijo? ¡No te hagas el tonto conmigo, Max Steel! Creo que Dread necesita un plan de apoyo ¡Berto! ¡Justo a tiempo! ¡Hora de rock! ¡And run! ¡No! ¡Terminemos con esto! ¡Hagámoslo! ¡Arriba, Max! ¡Por fin! Steel, el Desertor ¿Desertor? Suena mejor que traidor Alto, ¿yo deserté? ¡Es mi ejército, ¿entiendes? ¡Y te haré pagar por deshonrar nuestro código! ¡Ajá! Yo soy Steel, el cazador de Ultralinks Y yo soy un Megalink Lo que complica un poco las cosas ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Sightro! ¡Entex siempre apoyando! Necesitamos averiguar cómo derribarlo Estoy pensando, estoy pensando Esto no es bueno ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! ¡Un camión lleno de químicos peligrosos! ¡Eso es! ¡Vamos al Distrito Industrial! 28, 29, 30 Ahora me debes un almuerzo, Kat Aún no oye, Person Los Dreadnoughts del parque cuentan doble Es una planta de procesamiento de metal, Steel Llena de metal ¿Notaste que peleamos con un Elementor de metal? Una plataforma para limpiar metal ¿Tu plan es bañarlo hasta ganarle? Mi plan es bañarlo con ácido hidroclórico Esta planta limpia metal quemando el óxido con pocas dosis de ácido Pero a mayor dosis, el metal se disuelve Entonces llevo a Metal Elementor hasta esa cosa Y yo lo activo a distancia ¡Tobarde! ¡Te voy a destruir! ¡Sí! ¡Tenemos el mismo plan! ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! No tenemos un plan B, ¿cierto? Temo que no ¡Aquí viene! ¡Eres una vergüenza, Steel! ¿Te alías con este patético humano y buscas destruir tu propia especie? Al menos no soy un sirviente de máquina ¡No! ¿Cómo te atreves? Creo que ya tenemos un plan B Más ácido hidroclórico ¡Esto termina! Hora de darle con un pedal al metal ¡Activa Turbo! ¡Velocidad! ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! ¡Activa Turbo! ¡Fuelo! ¡No! ¡No! ¡Activa Turbo! ¡Cañón! Creo que probamos tu fuerza Y perdiste ¡En grande! Te voy a destruir Max Steel Y cuando lo haga Mi maestro Consumirá tu patético planeta ¡Por la gloria de Máquino! ¡Pobre letal elemento! ¡Debe estar ardiendo por dentro por perder contra Max Steel! ¿Cómo es que Metal Elementor falló? Digamos que fue apaciguado por la experiencia ¿Has logrado algún progreso con la información de la estrella Turbo? Sí Desencripté algunos datos que prueban que tus sospechas eran reales ¿La estrella Turbo no fue destruida durante la explosión? No Se quebró en tres piezas Y, como tú, cada pieza fue teletransportada alrededor del planeta Por una reacción de nivel cuántico ¿A dónde? Encontré el camino a la primera pieza Pero llevará tiempo revelar las coordenadas exactas Tiempo es lo que no tenemos Máquino se acerca Y la estrella Turbo es el as bajo mi manga ¡Trabaje rápido, señor Nock! ¡Trabaje rápido! Lo logramos, chicos Publicaron nuestro video en línea ¿Listos? ¿Tras semanas de espera? ¡Por supuesto! ¡Vamos, turbotizados! Reprodúcelo ya Quiero ver que también luzco Máquino se acerca Earth with water and fire Your situation's pretty dark Good turbo speed Good turbo strength Good turbo flight We're gonna rock you Together at night Soy Steel, el cazador de un tralice We're gonna rock you 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 Gracias.